Me niego a perder la sonrisa, me niego a perder la esperanza, voy a seguir viviendo pero sin prisa, voy a darle fuerza y energía a mi alma. Este es un día más de mi vida, de la vida de cada uno de nosotros, despertamos dispuestos a la ida hacia muchos momentos nuevos. Bendecido me debo de sentir, porque estás a mi lado al despertarme, hoy tengo suerte, vivo un día más, dispuesto a ganar cada partida. Me niego a perder la sonrisa, me niego a perder la esperanza, voy a seguir viviendo pero sin prisa, voy a darle fuerza y energía a mi alma. Abro la ventana y el aire me llena, aire para respirar y seguir en vida, mi voz está dispuesta para cantar, la canción que ahora escuchas ya. Hoy recibo de nuevo este regalo, es de una inmensa alegría seguir aquí, voy a seguir caminos ya iniciados, voy a sonar mi música para ti. Me niego a perder la sonrisa, me niego a perder la esperanza, me niego a vivir durmiendo pero sin prisa, voy a darle fuerza y energía a mi alma. Amén. 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 Amén.